Cuando nací, caí en el suelo Y desde allí, me fui a caminar Soy una prensa, peligrosa ¡Ábrame la puerta! Veo lo que no ves Mira, yo no sé cómo fue que ustedes entraron aquí Pero ahora mismo recojan sus cosas y se van ¿Bien? No, 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 espera un momento Usted no se puede ir Usted me tiene que sacar a ese hombre de aquí hoy mismo Ven el día ese que tú dices que vas a venir aquí A sacarnos Y tú vas a ver lo calmadito que voy a estar ¿Qué es lo que se puede ir a ir a ir a ir a ir? ¿Qué es lo que se puede ir a 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 margar? No sé, no sé, no sé Entonces me voy a ir a ir a laver No sé, no sé No voy a llamar a ninguna policía. Los hombres no me escuchan. Los hombres no me escuchan. No escuchan nada. We did it. We did it. No escuchan nada. ¡Mone! ¡Suelta! ¡Suelta! Solo me escuchan. Ven. Te quedan 72 horas para salir de aquí. Tú y los demás. Solo me escuchan. Las jirafas. Las jirafas. Las jirafas le corri. Las jirafas. Las jirafas. Las jirafas. De derecha. ¡Manchas!